Los lineamientos van a empezar a trabajar con proyectos de género con compañeras por ahora de Matanza y lo que tendríamos que hacer son los lineamientos productivos, no antes, ¿eso es lo que dices? No, primero vamos a hacer las cartas de las populares, que es lo que hablamos con Mariana, vos hablaste con Mariana No, no, primero lo que vamos a hacer son los proyectos productivos, eso es lo que decido yo después de la realización Lo que podemos hacer después, obviamente, es también hacerlo en las cátedras, o en simultáneo Ah, en simultáneo, en simultáneo Lo que queremos hacer ahora son los proyectos de los emprendimientos productivos Ah, pero... ¿Tenés los formularios para hablarlos? Sí, pero tengo los formularios de cátedras populares Ah, ese es el producto que tenés Claro, porque eso es lo que me mandaron si tengo que hablar Bueno, tenemos acá un modelo para hacer emprendimientos productivos Y es lo que vamos a hacer después de la primera etapa de la capacitación de tres módulos que se hicieron en la matanza Y para que las compañeras vayan empezando a trabajar Y no pierdan el contacto con la Secretaría de Género de la FTB de miles Por eso, acá Dely, que ya tiene experiencia con los emprendimientos productivos Lo que vamos a hacer es ver, yo quería en esta reunión que veamos En el perfil de las compañeras que estuvieron haciendo en los talleres Y empezar a hacer algunas reuniones en dirección a ver cuáles son sus expectativas Si tienen ganas de hacer algún emprendimiento productivo ¿Qué decimos sus expectativas? Sí, sí, o sea, de acá vamos con tres jornadas por ahora Pero vamos a seguir haciendo ahora el próximo de Autointima Y estábamos proponiendo, viendo si podemos seguir con esto para que no se corte Porque, bueno, de ahí era a ver qué es lo que quieren hacer Porque, o sea, que no quieren solamente como que se capacitaron en los talleres Sino a ver que tengan, que puedan surgir alguna actividad o una continuación Pero tienen la posibilidad de que puedan tener un trabajo Claro, porque el mayor gusto que tiene la mujer es la independencia económica Porque en un pasado, o sea, si nosotros podemos reforzar los talleres Yo creo que por eso, tenemos que hacer con las compañeras A la mente, el taller de autoestima, que se haga el viernes Se va a hacer un taller de autoestima Hacer, convocar de nuevo a todas las compañeras Que ya hicieron todos los módulos Y ofrecerles la posibilidad de hacer Algunos microplacimientos Así que no sé qué podría ser para el próximo viernes Y que hagamos una convocatoria de todas Pero ya lanzando mañana La información Y que vengamos, digamos, con alguna propuesta Que sean ahí mismo, los grupos de trabajo Porque siempre Si hay alguna ¿De cuánto puede ser más? La agilidad que tenga cada uno Bueno, desde aquí, desde el CMP Haciéndole una nota a la diputada Sánchez Este diputado provincial Por la tercera asociación electoral Y con compañeras charlando Y tratando algunos temas de uso corriente Como es un día más en la vida de la diputada Para Telecrip, desde ya, muchas gracias Hasta luego